La Dirección de Protección Civil de Cancún llevó a cabo la instalación de los dos primeros subcomites llamados refugios temporales y de difusión que forman parte a su vez del Comité Operativo Especializado en Fenómenos Hidrometeorológicos con el objetivo de estar prevenidos en tiempo y forma en caso de registrarse cualquier fenómeno que pudiera afectar al municipio y es que de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica el próximo 15 de mayo dará inicio la temporada de ciclones tropicales 2018 que se extenderá hasta el 30 de noviembre. En el caso del Pacífico de hecho ya se observa la formación de un posible ciclón tropical pero no tendrá ningún tipo de afectación para las costas mexicanas. En el caso del Océano Atlántico la temporada de huracanes 2018 iniciará el primero de junio y para ambos océanos ya existe la lista de nombres que recibirán los huracanes formados en dichas aguas. Los expertos pronostican una temporada menos activa que la del año pasado aunque ligeramente superior a la media en el Atlántico esto según el equipo de predicción de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado.